Vallejos Base Y ya que estaré esperando Si yo sé Que desde cuando Solí que en tu cama, baby Ya pensando Y yo sé Que desde cuando Me cansé a querer Y ya que esperando Por ti Ella me dice Que su relación ya No le da tiempo Y vive arrepentida Que como si lo hago Ella me dice Que quiere darle pausa El tiempo Reviviendo el momento Suceso Conocendo su cuerpo Conmigo que se dejo Y me vas Estoy esperándome Que tú te decidas Que aquí tú vuelvas Aunque nunca me he metido Te sigue el deseo Y yo creo que me olvidas Que siempre será mía Aunque hoy será prohibida Y yo sé Que desde cuando Solí que en tu cama, baby Tú me estás pensando Y yo sé Y yo sé Que desde cuando Si yo sé Que desde cuando Solí que en tu cama, baby Solí que en tu cama, baby Tú me estás pensando Y yo sé 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 Que desde cuando Tú te cansas de ver que Estás esperando Tú me quedas Y yo sé Y yo sé Te queres Y yo sé Gracias por ver el video